Hemos sido seleccionados en las ferias de las ciencias zonales que ha sido en el 6 de septiembre con el proyecto que presentamos desde la institución que se dio a llamar al patio y con todos porque intervienen todas las áreas disciplinares. Si bien surge el área de lengua, intervienen todas las áreas para que los chicos puedan alcanzar el objetivo que nosotros habíamos propuesto y ahora nos preparamos para presentarnos en la instancia provincial que se va a realizar en el Nodo Tecnológico ahora el 26 y 27 de septiembre. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto surge a partir del área de lengua. Hace un año y medio que hemos trabajado en forma virtual debido a la pandemia, entonces nosotros necesitamos afianzar en los chicos la lectura y la escritura. Entonces este proyecto surge a partir de esa necesidad de que los chicos logren afianzar desde el área de lengua todo lo que ellos en este tiempo les viene costando. Entonces nosotros trabajamos más que nada sobre el área de lengua. Lo importante es que han tenido el elemento para poder trabajar que es el libro enviado de la nación, se llama La Plaza de Terce Grado. Bueno, eso ha sido lo más importante para poder rescatar algo de ellos que durante dos años hemos tenido la pandemia, que ha sido virtual, ahora presencial. Este proyecto ha sido elaborado de una forma de afianzar la lectura y escritura en el niño. También en este proyecto han sido incorporados juegos desde el área de lengua. O sea, se ha incorporado un laberinto y un juego de dados. El laberinto era que el niño debía encontrar la situación problemática. Como el objetivo de un laberinto es encontrar la entrada y la salida. Y ahí hemos utilizado para enseñar la estructura de un texto. Y el juego del dado era para que el niño pueda producir nuevos cuentos. O sea, jugábamos en el aula y había frases en cada cara. Entonces ellos han ido armando ahí un nuevo cuento. ¿Son niños de...? Terce grado. De tercer grado. Bien, ¿y cómo es el desenvuelto? Fantástico. Como ellos son excelentes. Bien, han aprovechado a full el texto, el libro y los juegos que han sido incorporados. Por eso, como decía la señorita Ivana, esto ha sido un proyecto de integrar otras áreas. Aparte de lengua, plástica, educación física, música. Plástica, se hubieran utilizado los colores, frío, que demostraban miedo. En educación física, la expresión corporal, si el niño ya conoció las partes del cuerpo. Y en música, los niños han inventado o han creado una canción que se llama Pijama Rap. Jitations. J olur la expresión. Yo le recono, la expresión, la expresión corporal, si el niño ya conoció. Y yo le recono, la expresión. Si también lo lleva ¿o qué?